Hola, ¿qué tal? Perfecto, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Estamos recibidos increíbles. Buenísimo. No era hora, ¿eh? Tantos años. Buenísimo. Hagamos un brinde por los dos abogados, por favor. Bien, bien, bien. Los felicito, chicos. Pensá que festejan que se recibieron y no saben lo que les hicieron. Buena hora, tantos años, bien, ¿eh? Tantos libros que nos comimos bien. ¿Estás contenta con lo que conseguiste? Buenísimo, buenísimo. Si no salí a la Amparo, te juro que mataba a alguien. Te salvó a Mariano. Sí. Y Cárdenas Alonso te salvo. Qué buen trabajo que eres. No, estaba enfurecida. Estabas acá. Te vi, te vi, te vi. La verdad... Hoy es la primera vez que me siento orgullosa de que seas mi sucia. Gracias. De nada. Sabía que algún día iba a escuchar eso de vos. Sí, bueno. Tenés una... una fuerza, una... energía. Bueno, sos madre, en realidad. Es eso. Sí, además me pasó algo parecido cuando nació Mateo. ¿Qué te pasó? Y Mateo fue siete mesinos. No sabía. Sí, cuando tenés a alguien así, que es tan chiquitito y que depende solamente de vos, no sé, te hacés fuerte a la fuerza. Claro. Le tenés que... que brindar seguridad, aunque vos no la tengas. Me imagino. Yo no lo podía amamantar, entonces me sacaba leche y se la daban con una jeringa. Yo creía que él recibiera la fuerza, la energía, mi protección. Sos una gran madre, mía. No, soy como cualquier otra madre. ¿Eh? Por eso todas no podemos serlo. Lo siento. ¿Qué cosa? No sé, tenés tema con la maternidad, ¿no? Tenés dudas. Tengo certezas de que no puedo ser madre. Posibilidades nulas. De todas maneras, ¿quién quiere traer a un niño de este mundo de mierda? No nadie. Yo. Vicky. Inés. Y vos. No. A mí no me importa. Sí, te importa. Sí, me 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 importa. Gracias.